Hiciendo la hora de 10 minutos, en la día 5, el mes de octubre, me queda poquito más de ahí. Primer punto y saliendo con el gobierno nacional, invito al concejal Tano y al concejal Abreu a hacer el trabajo. Primer punto y saliendo con liberación del acta anterior. Acta número 931. Dado esta sesión, el intendente José Luis Tornero, del Tribunal del Consejo Liberante de la Municipalidad de la Federación, a los 28 días del mes de septiembre de 2016, siendo la hora de 10-15 minutos, el señor presidente Don Armando, una data iniciada a la XXVI sesión ordinaria del corriente año con la presencia de 10 consejales. Lisandro, Ramírez, Ivana Monzón, el presidente Pablo Elvira Torio, Claudia Martínez, Roberto Acano, Mariana Convi, Martín Martínez Marisol, Romero y Rafael Andrade. Ausente con el uso, Manuel Abreu. La presente sesión fue convocada a fin de tratar el orden del día que a continuación se desarrolla. Punto primero. El señor presidente invita a los concejales Romero y Quinta a realizar el pabellón nacional, acto que se realiza. Punto segundo. Se da lectura al acta anterior, la cual se aprueba con unanimidad y sin objeción. El concejal liberatorio propone una moción de orden a fin de tratar sobre tabla de la prórroga del régimen especial de cancelación de deuda dispuesto por la ordenanza número 1919 hasta el día 7 de octubre inclusive ante la solicitud de vecinos. Se aprueba con unanimidad el tratamiento sobre tabla y luego también por unanimidad se aprueba la prórroga propuesta. El concejal Romero manifiesta estar de acuerdo con la prórroga, pero le gustaría tener datos sobre la misma, algo que solicitaron en un pedido de informe que no fue respondido. Punto tercero. Invitación al decimotercero encuentro de oratoria del Instituto Privado de Sagrada Familia a realizarse el día 28 de octubre en el Club Caminante Brama a partir de las 9 horas. Se toma conocimiento. Nota del concejal Aurel comunicando sin asistencia a la presente sesión. Se toma conocimiento. Nota del bloque frente para la victoria del partido justicialista mediante la cual se solicita la invitación a una reunión de comisión al exdelegado argentino ante CTEU, don Néstor Bertelami, a fin de tratar el tema obra auditorio. Se toma conocimiento. El concejal liberatoria aclara que es la primera vez que ingresa este pedido, que nunca se negaron a recibir al señor Bertelami y solicita a los pedidos que sean más cuidadosos con lo que dicen en los medios. Punto cuatro. Proyecto de ordenanza al departamento instructivo, por medio del cual se dispone la donación al Centro de empleados de comercio de la Federación de los lotes número 38 y 39 de la Manzana 736 Sur. El concejal liberatoria menciona que es la primera vez que a este cuerpo le toca a esta situación de otorgar una donación a una institución. Resalta que está a la vista lo que hace el Centro de empleados de comercio y los servicios que presta. Agrega que más allá de las repercusiones que tuvo este tema, este sindicato único con su consultorio propio, tiene un buen funcionamiento. Propone que el proyecto pase a comisión a fin de analizar el mismo. Considera que se han otorgado muchos terrenos a distintas instituciones, por lo que es válido este pedido. El concejal de Andal manifiesta su desacuerdo con esta donación, ya que esta institución ya cuenta con edificio y teniendo en cuenta la necesidad de vivienda que existe y la necesidad de espacio que tienen otras instituciones, cree que este proyecto va en contra de la política de cambio. Finalmente, moción es que el proyecto pase a comisión especial. La concejal Quinta se manifiesta de acuerdo con el pase a comisión del proyecto, pide que su rol de concejal no perjudique a los empleados de comercio y solicita que esta institución sea contemplada en igualdad de condiciones que otras instituciones, que fueron beneficiadas con donación del terreno. Aclara su presencia hoy en la sesión se debe a que no tiene nada que ocultar, cree que se debe premiar a las instituciones que tienen buena administración. La concejal Conviz menciona que más allá de lo manifestado por sus padres, considera importante pensar en todas las familias que se benefician con las acciones y servicios que brinda el Centro de Cuidados de Comercio. La concejal Reuniero coincide en que el proyecto pase a comisión especial, manifiesta que otras instituciones solicitaron los mismos terrenos, como el Club Arma Fuerte, considera que este tipo de solicitudes no solo se deben hacer ante el Departamento Ejecutivo, sin también realizarlas ante el honor del Consejo del Liberante para que el cuerpo esté al tanto de los mismos. Por eso es necesario tener el conocimiento de todos los pedidos que existen. Dice que se sabe que en el lugar se hicieron otras donaciones. Menciona que el Centro de Empleados de Comercio realizará un proyecto y sería bueno saber qué se quiere hacer en el lugar. Comentaron que una farmacia. El concejal Liberatore manifiesta que se mencionó el pedido del Club Arma Fuerte, aclara que el terreno que interesa a esta donación es chico, considera que el Club solo podría ser una sede, pero no una cancha de fútbol. La concejal Quintia aclara que es lo que se quiere hacer en el lugar, a donar, y qué se haría en el lugar que tiene actualmente. Aclara que siempre los proyectos referidos a donación de lotes provienen del Departamento Ejecutivo porque es un permiso usual. El concejal Ramírez manifiesta que la nota de estudios más fuerte es clara solicitando espacios para su sede y no para una cancha. El concejal Liberatore dice que si se habla de necesidad de terreno, cree que por un lado va la necesidad para vivienda y por otro la necesidad de las instituciones. Cree que se debe regular la situación y que las instituciones tengan todas las interacciones en el mismo lugar. El concejal Monzón apoya el paso a la Comisión Especial, dice que se llama poderosa intervención, este proyecto de Ejecutivo de una donación de dos lotes en una zona importante, los cuales deben tener un costo interesante. Y considerando que el señor Intendente manifestó en los medios que se deben generar recursos, como esto de prorrogar la moratoria, dice que si bien es importante llevar adelante este sin contacto para sus agremiados, pero es una institución que cuenta con recursos económicos, porque se podría analizar otro tipo de situación para la entrega de estos terrenos. Agrega que no se debe olvidar que otras instituciones también han solicitado terrenos y están a la espera de que menciona que tiene entendido que se han cedido terrenos a instituciones que no tenían ningún terreno. En este caso, se estarían entregando dos terrenos a una institución que ya tiene su sede propia. Por eso cree importante trabajar el proyecto con todos los servidores. La concejal Quinte Maniqueta, que le gustaría tener del Ejecutivo todas las notas presentadas por el Centro de Equidad de Comercio en las que solicitaron terrenos para esta finalidad. Se podría considerar la posibilidad de la compra del terreno, pero recibiendo la colaboración en materiales del municipio. Dice que pretende que se le dé el tratamiento en iguales condiciones que a obtener instituciones a las cuales se le ha dado un terreno que se le presta algún tipo de colaboración porque el Centro de Empleados de Comercio se ha hecho con todos los trabajadores. Por lo que también se merece que la municipalidad ayude al sindicato. Nuevamente, el proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo es remitido a posición especial por unanimidad. Punto 5. Proyecto de ordenanza de lo que cambiemos mediante la cual se regula haciendo el servicio de contenedores o bolquetes en la ciudad. La consejera Nortezi explica que el municipio no cuenta con una norma legal sobre el uso de bolquetes y que se debe tomar recaudo sobre su ubicación y debida señalización a fin de no provocar accidentes o inconvenientes. Explica el proyecto e informa que se da un plazo de 60 días para que las empresas se adecúen a la presente normativa. Finalmente, propone que el proyecto se trate sobre el tablo, moción que es aprobada por unanimidad. El concejal Berniero solicita que se informe a las empresas de este rubro a fin de que las mismas se puedan regularizar, notificando las desechas del Ejecutivo o el área de infección. La consejera Nortezi repite que el municipio no tiene una norma que regule esta actividad y que hay un plazo de 60 días para que las empresas regulen su funcionamiento a lo que adicta la norma. Explica que una vez la ordenanza se apruebe, se promulgue el área que corresponde informará a las empresas de este rubro. Seguidamente se aprueba el proyecto de ordenanza por unanimidad. Punto 6. Proyecto de resolución mediante el cual se declara el interés de ocupar el campamento distrital de Caminante de Calícora, a realizarse en nuestra ciudad los días 8, 9 y 10 de octubre del corriente. El consejero Nortezi comenta que él ha participado en campamentos distritales, resuelta la tarea incomiable que se hace con los jóvenes en ellos, explica minuciosamente las actividades que se realizan y los objetivos y metas que tiene el grupo Scout en estos eventos. Considera que es esencial la formación en valores de edad y cómo se les impulsa el cuidado del medio ambiente y la ecología. Luego comenta cómo se desarrolla un joven a través de los años en un grupo Scout, quien crece en un marco de camaradería sana. Finalmente propone que el proyecto se trate sobre tablas. El consejero Liberatore manifiesta su total apoyo a esta declaración por lo que dijo su colega y por lo que trabaja y por lo que inculca este grupo Scout. Se debe dar el apoyo necesario para que siga creciendo como lo viene haciendo. A continuación se aprueba el tratamiento sobre tablas del proyecto y seguidamente se aprueba por unanimidad la declaración de interés municipal de este evento. Punto 7. Proyecto de resolución mediante la cual se declara el interés municipal de los estables por Flore y Chamamén a realizarse en nuestra ciudad. El consejero Liberatore considera importante retratar lo que tiene que ver con nuestro Flore y todo lo cultural. Propone el tratamiento sobre tablas del proyecto en función que se aprueba por unanimidad. A continuación se aprueba la declaración de interés municipal por unanimidad. Punto 8. Proyecto de resolución mediante el cual se declara el interés municipal de la jornada Sociedad de Educación y Tecnología a realizarse en nuestra ciudad. La consejera Marchesi manifiesta que el consejo está abierto a declarar interés a eventos que beneficien a la comunidad. Esto es educación y el uso de la tecnología en las escuelas aprovechando la tecnología y la conectividad que se tiene en la actualidad. Sabría que más allá de los muchos fundamentos que se puedan dar, se debe aprobar esta declaración que no tiene solo que ver con la escuela, el alumno y el docente, sino también con todo lo que los rodea. Finalmente solicita el tratamiento sobre tablas. El consejero destaca que solicitaron que estas declaraciones hagan del cuerpo en su conjunto. Plantea que se le dé un acompañamiento a través de discusión y logística de los municipios. Menciona que le manifestaron algunos casos en los que tuvieron un poco acompañamiento. Cree que se le debe entregar algún diploma de la declaración de interés. El señor presidente aclada que desde la presidencia de la representación del cuerpo, cuanta resolución de la declaración de interés se aprueba, se hace llegar al solicitante un ejemplar original de la misma. El consejero requiere manifiesta que le gustaría que se entregue algún diploma o similar. La consejera Marchesi explica minuciosamente cómo se realiza el procedimiento de declaración de interés municipal y lo que la declaración conlleva. aclara que no le corresponde al consejo publicitado a declaración sino al solicitante y por eso se le hace entrega del ejemplar de la resolución. La consejera Combi felicita a los docentes a cargo de la organización de este evento porque más allá de su lucha constante por perseguir su sueldo digno, trabajan a diario para capacitarse y enriquecer su conocimiento para trasladárselos a sus alumnos. Por eso, dice, es digno de destacar el compromiso de este grupo con la educación. Seguidamente se aprueba el tratamiento sobre tablas por unanimidad y a continuación también por unanimidad se aprueba la declaración de interés municipal. Punto 9. Minuta de comunicación del bloque frente para la victoria del partido judicialista solicitando a la dirección municipal de partización proceder a la limpieza de árboles ubicados frente al parque termano. La consejera Monzón manifiesta que esto surge ante la inquietud de vecinos del lugar de detectar una superpoblación de través del aire en el abogado público ubicado en la avenida Rodolfoncín frente al parque termano. Por eso, se solicita esto. Seguidamente se propone el tratamiento sobre tablas de la minuta moción que se aprueba por unanimidad. Seguidamente se aprueba por unanimidad la minuta de comunicación. Siendo para nosotros, señor presidente, don Alejandro Jampur, nada fue finalizada la sesión siendo la hora de 11 de la minuta en el lugar y fecha mencionado en el comienzo de la reunión. La consideración va a haber aprobado con los amigos. Pasamos al punto tercero con la correspondencia. Federación 5 de octubre de 2016. Señor presidente del Honorable Consejo de Liberanza, en mayor consideración, le dijo usted por su intermedio al resto del cuerpo al solo efecto de comunicar las cuestiones de salud. No podría asistir a la vigésimo octava sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Si nuestro motivo lo saludo muy atentamente, firma la justicia de Silvana Monson. Paraná, el 17 de septiembre de 2016. Señor presidente del Consejo de Liberanza, en su despacho. En actuaciones caracoladas al expediente número 424-16 y AFAS, señor Ricardo, la solicita de la 12 de documentación de auditoria número 305-15 sobre situación de tres empleados del Instituto que desempeñan funciones como concejales que se tramitan por ante este Tribunal de Cuentas Vocalía número 1 a mi cargo, Secretaría del Funcionario que suscribe, sea dispuesto a librar el presente a solicitud del señor Fiscal de Cuentas número 2, doctor Ricardo Alberto Genoletti, en su informe número 4407 de fecha 31 de agosto de 2016. Al respecto del señor Fiscal, me interesa que se informe si el señor Rafael Esteban Andrade asumió como concejal este cuarto deliberativo en qué fecha y sin tal carácter cumplió sus funciones indicándose qué días y horas en el periodo comprendido desde la asunción hasta marzo de 2016 inclusive. Sin otro particular, saludo a usted con las expresiones de mi consideración más distinguidas. Firma del contador público don José Luis G. A. Sánchez del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos y el secretario de la Vocalía número 1, contador José Luis Pato. Invitación del SSI Group los invita a una charla gratuita en una ronda de preguntas sobre blanqueo, moratoria y beneficios para cumplidores. Esto es el jueves 13 de octubre a las 19 horas en el Hotel Arena del Sol. Deben confirmar su presencia y si tienen preguntas pasársela por correo los dos grupos que ya tienen en su mail dicha invitación. Ronda número 550, Departamento Ejecutivo, Federación 27 de septiembre de 2016, al señor presidente, honorable consejo de liberantes, don Fernanda, y el urna presente de nuestra mayor consideración. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y a los demás miembros de ese honorable cuerpo a los fines de remitir para conocimiento y consideración los balances de ingresos y egresos correspondientes a los periodos julio de 2016 y agosto de 2016 del presupuesto de gasto vigente. Sin otro particular, saludamos a usted y demás consejales muy atentamente, firma el presidente municipal y el secretario de Gobierno de Hacienda y apuntan los dos balances mencionados que quedan a disposición de los señores post-secales y secretarios. Pasamos al punto cuarto. Proyecto de ordenanza del bloque preste para la historia partido justicialista por medio del cual se dispone la instalación de un ascensor en el edificio municipal. Federación 3 de octubre de 2016, proyecto de ordenanza. Visto la necesidad de instalar un ascensor en el edificio de la municipalidad de la federación, como así también la construcción de rampas de acceso con el fin de necesitar el ingreso de personas con discapacidades motrices y considerando que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo ratificado por nuestro país mediante la Ley Nº 26.378 introduce un cambio sustantivo en el paradigma de la discapacidad que pasa de abordar exclusivamente desde la óptica de la salud a considerarse como una cuestión de derechos humanos estableciendo ciertos principios rectores desde el punto de vista legislativo apuntadas a una política de sensibilización que supere las llamadas barreras psicológicas y culturales prejuicios sociales estimulando el trabajo solidario y voluntario y el tejido de nuevas relaciones sociales que entiendan a la sociedad como la convivencia de múltiples diversidades por lo que resulta necesario avanzar decididamente en la inclusión social de las personas con discapacidad eliminando las barreras materiales pero también las culturales siendo prioritario alcanzar una igualdad real de oportunidades en el goce y ejercicio pleno de los derechos reconocidos que es necesario que la Federación siga siendo una sociedad inclusiva y solidaria para garantizar la equidad de cada uno de sus habitantes que en base a los principios en materia de discapacidad se debe no solo pensar en un turismo accesible en nuestra ciudad sino también debemos pensar en todas las personas que se encuentran viviendo en nuestra ciudad y que día a día deben realizar diferentes trámites en las distintas oficinas de nuestra municipalidad donde se encuentran concentradas debemos garantizar el libre acceso a todas las personas con capacidad no es dirigida o sin ella por lo que es necesario invertir y realizar no solo cambios en la distribución de un país provincia o municipalidad sino también acompañarlas con cambios de edilicios para alcanzar la accesibilidad de las personas por ello el honorable consejo deliberante del municipio de la federación entre los ríos sanciona la siguiente ordenanza artículo primero encomiéndese al departamento ejecutivo que a través del área correspondiente se garantice la instalación de un ascensor el cual brindará acceso a todas las oficinas que se encuentran funcionando en nuestra municipalidad de personas con diferentes tipos de discapacidades embarazadas y adultos mayores contemplando el principio de equidad e igualdad de oportunidades para todos los vecinos de la ciudad artículo segundo autoriza directamente ejecutivo a destinar las partidas necesarias para dar un cumplimiento de la circunstancia pudiendo desagradar la partida destinada al jugador de faltas y afectando parte de estas a la compra e instalación del ascensor artículo tercero recomiéndese a todos los administradores y de impulsos públicos y de jerarcas privadas a proceder en igual sentido y garantizar el acceso y pidiéndole las colocaciones de rampas que sea posible artículo cuarto el punto del segundo de la ciudad de la ciudad del ascensor del ascensor Reniero Martí Abreu adjunta punto el desconto participado de la instalación de esta sesión bien está en consideración si ¿me está en consideración? sí señor presidente no voy a andar mucho en el tema sino que es un proyecto que ya también hemos hablado en comisión por lo tanto lo voy a pasar a comisión para que lo continuemos charlando y trabajando la idea es avanzar en esto de la accesibilidad en cuanto a las personas con discapacidad creo que es algo que nos debemos los federadienses más que nada en nuestro palacio municipal ya que también estamos empezando a trabajar sobre el turismo accesible en nuestra ciudad me parece que también en federación nos debemos esto a los vecinos de poder brindar un libre acceso a todas las oficinas que se encuentran ubicadas acá en la municipalidad de la federación creo que se dispone de dinero suficiente como para llevar adelante esto que según el presupuesto que he presentado estamos hablando de 350.000 pesos más la obra que se puede hacer pero creo que la municipalidad no ha realizado algunas infraestructuras que estaban presupuestadas por lo que creo que podemos llevar adelante este y dar cumplimiento también a esta ordenanza así que bueno yo lo voy a pasar al proyecto a comisión esperando que lo podamos con los colegas llevar adelante y poder tratarlo lo antes posible para definir si bien se han presentado algunas minutos con anterioridad en el consejo anterior me parece que este proyecto de ordenanza tiene que empezar a tomar camino y digamos empezar a trabajar para ver que es lo que queremos realmente hacer dentro de la municipalidad en cuanto al ascensor que queremos construir así que bueno voy a pedir que se pase a comisión bien si soy presidente solamente para concordar estoy de acuerdo con el pase a comisión y así poder analizar las distintas posibilidades como ese presupuesto que ha acercado al proyecto creo que hay un montón de cuestiones que uno tiene que ir teniendo en cuenta hoy en día y esto va que es dada las circunstancias que nuestro palacio municipal fue adaptado como tal y en el cual hay un montón de instituciones también y oficinas de la provincia que tuvieron que adaptarse aquí entonces esto lleva a atraer este inconveniente por ahí con las personas con movilidad reducida o personas de avanzada edad así que me parece interesante poder analizarlo y poder ver de qué manera se puede ir llegando a esta posibilidad porque creo que es necesario más como decía anteriormente en un lugar que tuvimos que adaptarlos y adaptarnos al mismo para que funcionen todas las instituciones que tiene que tener la ciudad así que estoy de acuerdo con lo que dijo la concejal que me antecedió la palabra de pasarlo a comisión y poder tratarlo lo antes posible pasamos al punto quinto proyecto de ordenanza del bloque frente a la historia partido justicialista por medio del cual se dispone la declaración de cambiadores para bebés en sanitarios públicos proyecto de ordenanza visto la necesidad de contar con lugares para cambiar a los bebés en espacios públicos y privados y considerando que en nuestra municipalidad se concentra la mayoría de las oficinas públicas por lo que concurren a ella muchas personas que hacen diferentes camis a veces acompañados de su bebé que es una realidad que el edificio municipal tiene un baño público de mujeres y varones los cuales están siendo ocupados tanto para el personal municipal y por el público general por lo que también deberemos ver la forma de mejorar estas instalaciones como también encarar la búsqueda de más baños dentro del edificio para una mayor comodidad que también en nuestra ciudad los privados deben mejorar en cuanto a los servicios que se les prestan a los usuarios y teniendo en cuenta tanto lo público y lo privado es que se crea este proyecto en cuanto al proyecto hemos tenido en cuenta todas estas cuestiones pero más aún los cambios culturales de la familia donde hoy en día estas han abandonado el rol tradicional de la mujer como encargada de cuidar el hogar y los niños pasando a una concepción más igualitaria donde las responsabilidades tienden a ser compartidas por lo que creemos necesario la existencia de cambiadores de bebés tanto en baños de mujeres como de hombres ya que ante la falta de estas instalaciones padres y madres muchas veces se ven obligados a realizar esta actividad en lugares riesgosos para la salud de bebés vulnerables y o carentes de higiene que esto es necesario para adecuarse a los cambios culturales que operaron en el seno de la familia y más aún teniendo en cuenta que somos una ciudad turística donde debemos estar abiertos a este tipo de planteos como así también tener en cuenta a todos los vecinos que día a día nos cuentan lugares públicos como privados en cuanto a los privados la instalación de cambiadores en ambos sanitarios es un espacio especial destinado a los cambiadores no genera una inversión y estaría brindándole un servicio fundamental para los clientes por ello el honorable consejo del liberante de la ciudad de federación sanciona con fuerza de ordenanza con fuerza de ley perdón la presenta ordenanza artículo primero establece la obligatoriedad de instalar en el edificio municipal como así también en todo baño público cambiadores para bebés en los sanitarios masculinos y sanitarios femeninos pudiendo los destinatarios del presente proyecto instalar espacios especiales y únicos destinados al uso de cambiador para bebés artículo segundo el departamento de justicia municipio municipal definiría el presente proyecto e invitará al sector privado a poner en práctica la iniciativa y a implementar la presente norma en sus instituciones artículo tercero firma consejera doctor María Tinti ¿Tiene algún falta presentar como sea Abreu y Renier? La procedencia ¿Sí? Señor presidente esta es una ordenanza muy simple en principio la empecé haciendo pensando en el palacio municipal en el sentido de que está funcionando ANSES todos los viernes en nuestra ciudad y hay muchas madres y también padres que vienen con sus bebés como así también el registro civil cuando vienen a inscribir o anotar a sus niños entonces lo empecé pensando en eso por el tema de los baños que no tienen donde cambiar a los bebés y después cuando lo empecé a hacer pensé en que que sea posible que estos cambiadores se pongan en todos los baños públicos y como así también invitar a todo el sector privado de que lo hagan si bien en algunos lugares lo vienen haciendo lo innovador sería que también lo hagan en los sanitarios de hombres porque como dice acá hay un cambio cultural en cuanto al rol de la mujer y no solamente la mujer en la que se ocupa del cuidado de los niños así que de esto yo voy a pedir que se lo apruebe sobre tabla es un proyecto que no genera mucha inversión ya que un cambiador que va encontrado en la pared está entre 1500 y 3000 pesos es el gasto que se digamos que tendríamos en colocarlo acá en el baño de la municipalidad así que voy a pedir el tratamiento sobre tabla de este proyecto si tengo si ¿puedes decir la primera palabra? si señor presidente simplemente para una acotación no solamente con respecto a colocar los candidatos en los baños de hombres no solamente que hay un cambio cultural en cuanto al rol de la mujer y del hombre dentro del matrimonio sino que nosotros somos un país que ha dado el primer paso en cuanto a la normativa y el tratamiento a las parejas igualitarias entonces es conveniente como ciudad turística que somos que estamos abiertos a todos y que tenemos que abrirnos más todavía en cuestiones que tienen que ver con estos cambios sociales que se están dando no solamente en nuestro país sino en el mundo de que somos una ciudad turística pueden venir ¿por qué no? estas nuevas familias que se incorporan a lo que es la clasificación de familia tipo núcleo monoparenteral las familias igualitarias así que yo voy a acompañar a la concejal con mi voto para este proyecto de ordenanza nada más sino que sea bien tengo la moción de la concejal Tinta votada del proyecto de tratamiento sobre tabla pongo primero a votación tratamiento sobre tabla queda aprobado ahora un poco a votación el proyecto de tratamiento queda aprobado por una línea pasamos al punto sexto proyecto de resolución del bloque cambiamos solicitando al departamento ejecutivo la instalación de un circuito el único en la pasada en 1736 proyecto de resolución en la federación 3 de octubre de 2016 visto los diferentes circuitos aeróbicos que existen en diferentes partes de nuestra ciudad y el pedido de los vecinos de los barrios valedaños al equipo consorcio solicitando un circuito aeróbico en la manzana en 1736 para todos aquellos transeútes que realizan su trayecto deportivo diario por este lugar y considerando que gran cantidad de vecinos utilizan lo largo de la avenida Leandro Valén perpendicularmente a la avenida Eva Perón para realizar su rutina deportiva tales como caminatas trotes y de diferentes tipos de ejercicio lo cual una nueva estación aeróbica en esta zona trae al vecino las herramientas necesarias para enrogar distraerse y estar teniendo como fin el deporte y el mejoramiento de la actividad de vida la actividad física es el camino a una vida saludable y positiva que teniendo en cuenta el gran éxito que han tenido estos circuitos aeróbicos en los diferentes espacios verdes de nuestra ciudad nos alienta a ir por más y regresar otro en la manzana mencionada por ello el honorable consejo del liberante de la municipalidad de la federación resuelve artículo primero solicítese al departamento ejecutivo o por su intermedio horaria que corresponda construya un circuito aeróbico en la manzana 1736 sobre avenida Eva Perón entre avenida L. y Porteiro de Flores considerando los mismos aparatos que se logran apreciar en las diferentes estaciones aeróbicas existentes en nuestra ciudad artículo segundo de forma firma la concejal autora Marisol Romero acompañan al concejal Cano Andrade Martínez y Marchesa y la consideración se puede acercar a los mero gracias señor presidente este es un pequeño proyecto pero realmente de mucha importancia para todos los deportistas que practican su deporte en estas manzanas de ahí nosotros vemos circuitos aeróbicos a lo largo de todo lo que es la costanera con los excelentes resultados que eso da a nivel personal cuando se utiliza lo mismo creemos realmente necesario poder empezar a hacer la intervención que necesitan esos barrios que están señor presidente en esos lugares porque realmente queda dificultoso poder trasladarse hacia lo que es la zona de costanera para utilizar eso entonces sería además es el punto medio de todo lo que es la circunvalación de toda esta parte de la ciudad y me parece el lugar correcto para poder instalar una estación aeróbica en ese lugar de ahí y poder tener un lugar más de esparcimiento debemos de tener en cuenta que nos contamos con parques nos contamos con juegos en esos sectores entonces es una población muy importante tengamos en cuenta que recién yo les mencionaba que hacen deporte en esas manzanas de ahí realmente en Federación hay excelente deportista y ahí hay tres manzanas que está previsto realmente hacer una intervención así que creo oportuno poder realizar y planificar un circuito aeróbico ahí en ese lugar nada más se va a proceder tengo la palabra de la consejera y después tiene la palabra de la consejera de la consejera sí estoy de acuerdo con este proyecto de la mazana de la medida en el 1736 hablando el día pasado con la encargada de la ingeniera que acabó la organización nos ha dicho que tiene previsto estar diagramando para cuatro manzanas la 1736 la 1936 la 2136 la 2336 todo una plantación de especies autóctonas todo este trabajo está llevando a cabo con gente de la Universidad de la Concepción del Uruguay y ya lo tiene previsto hacerlo en etapa para dejar mientras tanto inclusive ahí hay una cancha de juzgo pero se realiza una actividad física me dice para no entorpecer mientras tanto se lo ubica en otro lugar o bien cuando tengamos el polideportivo en marcha para que puedan llevar a cabo talleras las actividades físicas y a la brevedad nos va a alcanzar un proyecto tentativo porque inclusive ahí ya vamos a poder hacer también el instante con respecto a la parte de que está previsto para este espacio verde en esa zona y también me decía incorporar el vertedero la olla que está detrás del club estudiante a todo esto tratar de ver cómo se lo puede reacomodar y no olvidemos que toda la cuenca del oeste vuelca en ese vertedero e incorporarlo a este paseo que junto con el master plan el proyecto que está en marcha será un corredor y un paseo turístico tratar de hermosearlo partizarlo e incorporarlo inclusive con esta resolución incorporarle el circuito aeróbico este por lo tanto hay que pasarle copia también de este proyecto a la ingeniera para que lo agregue a todo este proyecto bien si gracias señor presidente si era para manifestar que voy a acompañar este proyecto le felicito a la concejal que que ha planteado esta necesidad también en esa manzana pero un poco reflejar también lo que decía el concejal en la antecedera de la palabra que existía un proyecto en comisión una minuta de comunicación que solamente lo que hacía era recordarle al ejecutivo para que se ponga a trabajar en este sentido en este lugar en esta manzana que nos manifestaba a los vecinos del lugar que hace falta como lo dijo la concejal autora del proyecto desarrollar ese lugar para que sea un lugar de encuentro y no tengan que trasladarse o a otras plazas o en este caso a los circuitos aeróbicos que están lejanos en la costanera felicito la preocupación pero por ahí queda a veces un poco el sabor amargo de las sesiones anteriores de que se me precie ese proyecto de minuta de comunicación sabiendo que en esta sesión surge este proyecto que es valero digamos es necesario así como lo es trabajar y que felicito también que la encargada del área empiece a trabajar a desarrollar este lugar conjuntamente con ese proyecto integral que va a embellecer el lugar lo contracara desde una sesión a otra que primero hacer alusión a los clubes deportivos que era innecesario intervenir en esa manzana por el momento y ahora vemos que sí es necesario a veces un poquito de criterio sobre todo en los argumentos para pasar un proyecto a comisión o una minuta de comunicación que no solamente no creaba algo nuevo sino que recordaba que el ejecutivo tiene que intervenir ahí a futuro pero sin manifestar que es necesario que voy a acompañar este proyecto de ordenanza y el consejero Roberto sí señor presidente no se menosprecia absolutamente nada señor presidente por eso es que justamente consultamos que era lo que se iba a hacer en ese lugar de tratar de poder trabajar en esos lugares y ahí es donde nos comenta que en verdad el consejero el consejero que antes se dio la palabra presentó una minuta y no hemos tomado el trabajo de preguntar por eso le estamos informando inclusive se lo informé en la reunión de comisión que ahí se iba a hacer una plantación de árboles autóctono autóctono pero simplemente para poder hacerles saber nada más que realmente no se menosprecia absolutamente nada al contrario yo creo que somos nosotros los de los que cambiemos que fuimos y preguntamos qué se iba a hacer a ese señor presidente y se lo informamos que se va a hacer una plantación de árboles autóctones está todo explicado es sencillo señor presidente voy a pedir el tratamiento sobre tabla y la aprobación del trabajo solo para aclarar señor presidente que creo que no hay contradicción porque como bien lo explicó y detalladamente el concejal anteriormente se tiene previsto los equipos que están practicando como se dijo anteriormente en las sesiones anteriores y por eso se lo va a ir haciendo por etapas hasta que tengan una solución definitiva o sea que creo que está todo coordinado no hay una contradicción como se quiera hacer nada más señor presidente bien tengo la moción del tratamiento sobre tabla con gola votación del tratamiento sobre tabla y la aprobación el proyecto de resolución y la aprobación procura en la unidad pasamos al punto séptimo proyecto de resolución del bloque frente a la victoria partido oficialista solicitando al departamento de la instalación y los respectores en las canchas de bola y playero de playa grande federación 3 de octubre de 2016 proyecto de resolución un grito es la necesidad de iluminar las canchas de arena en playa grande y en playa grande que debido a la gran cantidad de chicos que se concentran en las canchas de arena buscadas en playa grande para jugar al bola y playero en diferentes momentos bien especial a la noche durante la primavera y verano y considerando que desde hace varios años nuestra ciudad es el cero del circuito provincial de beach volley jugándose los partidos en ese sector que hoy también esas canchas son utilizadas para la práctica de este deporte por parte de quienes compiten representando a federación en diferentes escritos y en especial para el circuito provincial que la iluminación es importante para la práctica de este deporte en ese lugar y para la seguridad personal de los concurrentes por ello de lograr el concepto liberante de la municipalidad de la federación resuelve artículo primero solicítese al departamento ejecutivo coloque el reflector y la cantidad que considere necesario en las canchas de arena donde se juega boli y playero ubicadas en playa grande de la ciudad de la federación artículo segundo de formas firmas los concejales Monzón Tinter Reniero y Abreu gracias señor presidente si esto es simple lo considerando fueron claro donde ese lugar se ha utilizado mucho para hacer deporte y para que la deportista de federación en el caso del vole se destaque pero se venía la dificultad de que no pueden realizar un entrenamiento adecuado porque no cuentan con iluminación en el lugar a pedido de muchos ciudadanos que toman este deporte o practican este deporte en la ciudad se ven con esa dificultad no poder rendir adecuadamente porque no cuentan con una iluminación adecuada en ese lugar y sobre todo sabiendo que en la zona de Bahía Casino existe iluminación existe una cancha de boli pero no está en condiciones de ser usada las canchas no están adecuadas no hay mantenimiento adecuado de esas canchas y se toma siempre como punto de entrenamiento o de lugar de competencia la ya grande hay dos canchas bien arenadas vemos todos los fines de semana que se aguelvan para usar esas canchas y necesita nuestro deportista en tener un lugar adecuado para practicar y sabiendo que en el municipio existan reflectores que siempre se prestan o se tiene la intención de colaborar con reflectores para distintas instituciones y distintas actividades y que el municipio al ser un lugar municipal puede destinar dos reflectores o lo que el área considere técnicamente adecuado usar en el lugar o comprar si es necesario dos reflectores que no es alto el costo para ser usados en esas canchas como se la usa en la canchita Miguel Correa que se ha puesto reflectores los clubes en Abelía Alem y la Violeta que también tienen en Calle Alem que utilizan del alumbrado público también reflectores y siguen solicitando un acompañamiento creo que es factible que se destinen dos reflectores momentáneamente sobre todo sabiendo que se viene la temporada de verano donde se van a utilizar a pleno estas canchas y sabiendo que en Playa Bali existía también una cancha de boli con reflectores pero que también está totalmente ya fuera de funcionamiento el único lugar adecuado pero no cuenta con esta iluminación el tratamiento sobre tabla es que se apruebe para que estos expertistas puedan rendir adecuadamente en su disciplina y poder representar adecuadamente la federación también nada más en el presente consejero y directorio y señor presidente bueno sí nosotros estamos de acuerdo con esto consideramos que es adecuado pero porque se hace todos los daños también señor presidente sabemos que cuando llega la temporada se ponen los reflectores correspondientes para que los deportistas que hacen beach ballen pues sabemos que ahora la dirección de deportes y un grupo de deportistas están encargados de todo lo que tiene que ver con el beach ballen o sea que lo hacen acá y que siempre trabajan en esto que están organizando un torneo que se va a hacer que siempre se hacía en enero ahora se hace en el mes de diciembre y por eso es necesario este pedido que están haciendo los deportistas pero que siempre se coordina con deporte y obras públicas y se ponen los reflectores en la temporada correspondiente por eso no vemos objeción en ponerlo en un proyecto de resolución nos acompañaremos porque nos parece que está bien pero ya sabemos que esto se hace es lo que el municipio viene haciendo todos los años sabemos que hay siempre torneos en fiestas y demás y que la temporada en esta temporada se pueda al tanto a lo que tiene que ver con el gole no así el resto del año por eso es cuando el municipio pone los reflectores correspondientes así que que coincidimos estamos de acuerdo porque sabemos que también se está trabajando en eso debido a este también torneo que se va a realizar en el mes de diciembre donde trabajan en conjunto las áreas con los deportistas que se cargan del tema nada más tengo la moción del concejal del premiero de el tratamiento sobre tabla del proyecto en cuestión ahora pongo a votación el proyecto que estamos tratando que era aprobado por el ministro pasamos al punto octavo minuto de comunicación del bloque frente para la victoria partido justicialista solicitando el departamento ejecutivo tome conocimiento del problema y de inicio de las oficinas del repito civil y a vez de las mismas minuto de comunicación piso el estado que se encuentra en la oficina del proyecto considerando importante que se mantenga el edificio en buen estado de conservación por cuestiones de seguridad y de la vida humana y teniendo en cuenta el perjuicio que esto puede ocasionar tanto a la situación que ocurre en realizar trámites como así también a las personas que se encuentran trabajando en este lugar por ello el honor del consejo de liberación de la ciudad de la federación en uso de sus atribuciones comunica primero solicitar al departamento ejecutivo por su intermedio al área que corresponda tome conocimiento del problema de edilicio que tiene dicha oficina en su techo y arritre los medios necesarios para el arreglo del mismo con carácter de urgencia artículo segundo de forma firma la concejala Tinte Monzón Abreu y Reniero Sí como lo dicen considerando la minuta lo único que trata es que tome conocimiento del poder ejecutivo y el área que corresponda si bien me manifestaron que el área que corresponda ya está en conocimiento de lo que está pasando en el techo del registro civil la minuta más que nada es para volver a recalcar el tema debido a que mi forma de trabajo siempre voy a hablar con el área correspondiente pero como manifestaron que ya fueron que ya le han puesto en conocimiento este problema es por eso que hago la minuta de comunicación para que lo podamos nosotros lo pongamos nuevamente en conocimiento y le vamos a recordar el tema por eso es que pido que se lo trate sobre tabla a la minuta de comunicación bien usted me pide solamente sobre tabla pide también sobre tabla pero por esto si bien mi forma de trabajar siempre es hablar con la persona que corresponda para que realice primero yo voy y hablo con el área pero ya me dijeron que están en conocimiento entonces es una forma de recordarle nuevamente del problema que está exigiendo en el registro civil y toda la gente que diariamente concurre cuando tengo la moción de la gente sobre tabla pongo a votación de la gente sobre tabla del tema queda aprobado ahora con una votación también esta comunicación queda aprobada por su la limita pasamos al punto noveno dictamen de comisión especial aprobar proyecto de renanza del bloque cambiego con modificación mediante la cual se destina el edificio de la ex escuela número 44 al centro de contención y prevención dictamen de comisión especial población 3 de octubre de 2016 dado el consejo liberante de la municipalidad de federación el día de la fecha con la presencia de los consejales de trabajo firmantes y visto el proyecto de ordenanza del bloque cambiemos por medio del cual se destina la totalidad del edificio de la ex escuela 44 esta comisión luego de su estudio y tratamiento y después de mantener reunión con los responsables del centro de contención donde se desprende el buen funcionamiento del mismo y teniendo en cuenta la gran cantidad de actividades que desarrolla siempre en la búsqueda de vincularla con la prevención problemática que es de conocimiento público su complejidad para ser abordada pero que nuestra comunidad ha demostrado espera a la altura de las circunstancias siendo reconocido por nación provincia y municipios vecinos es por lo que se considera que en el futuro se debería contar con el total de este edificio atento que el resto del edificio es ocupado por el museo de la imagen también se considera la situación del propietario con quien se mantuvo reunión planteando la situación actual después de varias propuestas se considera oportuno trabajar en la búsqueda de recuperación de otros edificios testimoniales y que son preferencias históricas para nuestra ciudad a fin de que en su momento pueda ser una alternativa de la reubicación del museo de la imagen se ha determinado aprobar el proyecto de mención con las siguientes modificaciones agregar un artículo con el siguiente texto se otorga al museo de la imagen un plazo para su reubicación de 12 meses firma los concejales Liberatori Marchesi Cano Conis Andrade Homero y Martínez la consideración y consejales señor presidente en noviembre del 2012 por una ordenanza número 1669 y aprobada por la mayoría de los concejales del recinto que integraban en ese momento el Frente para la Victoria el Radicalismo y el Frente Entrobialo Federal aprobaron con una limitar la creación de este centro de construcción hoy viendo la necesidad de contar con todo el espacio físico de esa escuela 44 debido a la incrementación de nuevos talleres nuevos profesionales que están trabajando en este centro es necesario que se afecte el total de este edificio al centro de construcción es por eso que adelanto mi voto positivo a este editario un poco manifestar que no estamos en contra de la creación del centro de salud ni de la ampliación es decir un poco por ahí manifestar que no se ha trabajado en comisión donde no pudimos agregar una forma o un punto a esta resolución no hubiera gustado tener el tiempo también y poder volcar un poquito más de lo que ha salido de hablar con el privado de lo que ha salido en comisión de hablar quién dirige este centro en la vieja ciudad de tomar un poquito más de tiempo y trabajar un poquito más serán seriamente con la cuestión ¿no? porque esto sabemos que ese centro en su momento se ha cedido sin una ordenanza que tranquilamente el intendente tenía la facultad de haber acercado una resolución pidiendo que se que abandone el lugar este privado no lo ha hecho y han decidido a través del consejo que tome la responsabilidad de realmente mediar en este conflicto que se ha generado ¿no? y voluntariamente al crearse un centro y un museo en el lugar que no es objetivo nosotros tampoco ni cerrar un centro ni menospreciar un centro de contenciones ¿no? pero nos ha noticiado un poco sorprendido la reunión de comisión que solamente cuatro personas con adicciones se están tratando en el centro de adicciones y que si se están realizando talleres que contienen a los vecinos de la vieja ciudad por ahí un poco ver si realmente hay la necesidad una ampliación antes de ver un poco más de resultados sobre todo sabiendo que la problemática en los barrios con el tema de adicciones sigue creciendo y sigue floreciendo que tendría que haber quizás tanto talleres y ver la necesidad un poco de abargar por otro sentido y que viendo que el exclusivo sigue en los barrios desaparecidos en sus cuestiones en su rol ¿no? no vemos a las asistentes sociales recorriendo las casas no vemos que se haga una contención sobre los jóvenes de los barrios como decía en comisión una noticia del oficialismo planteaba que cuatro personas se están tratando con el problema de adicciones me gustaría que que sean un poquito más ¿no? porque no son los números reales de la ciudad los que están con problemas de adicciones lo que sí me hubiera gustado es que se tengan en cuenta otros proyectos que duermen en comisión que ha presentado la minoría en este caso ¿no? que están en comisión especial también el tema de las rampas y accesibilidad en el centro los polideportivos el proyecto de polideportivos que es tan necesario en la comunidad por el tema de las contenidas también el monitoreo urbano que duerme también desde marzo donde se planteaba una creación de destinar aportes monetarios de un mínimo porcentaje de ingresos a termos para destinar comprar cámaras de seguridad que todavía no se ha puesto un funcionamiento eso que se charló en la reunión de seguridad donde se iban a comprar las cámaras y se iban a instalar cuatro o cinco lo que decía el ejecutivo todavía no se ha instalado en una sola cámara o no se ha comprado o cuesta conseguir la partida para comprar esas cámaras el sillón odontológico que es una necesidad de los vecinos de la vieja también desde marzo que sigue durmiendo en comisión que no se da este servicio de odontología el médico en terma que sabemos que desde marzo también está en comisión este proyecto y si hubo la necesidad de que se yo le diría que se aboque al tema claro de aburre estoy argumentando por qué algunos temas del oficialismo son tenidos tan rápidos se esfuerzan y están sin tener la oposición y cuando la oposición presenta proyectos que benefician a la comunidad en distintos sentidos duermen en comisión desde hace meses estoy en contra un poco de cómo se hizo este dictamen de comisión me hubiera gustado tener tiempo y poder intervenir en este sentido que no estoy en contra del centro de adicciones pero si me gustaría ver resultados un poco más de acuerdo a las necesidades de adicciones que tiene Federación bien consejal liberatoria yo tengo la palabra de la consejal Romero y después de la consejal la verdad que cuando digo que seamos un poquito más cautos los concejales cuando hablamos son por estas cuestiones por ahí por el afán de querer justificar algunas cuestiones decimos cosas que por ahí escapan la verdad por ejemplo reunirnos con el encargado le voy a recordar al Edil que me antecedió la palabra que no vino a la reunión de comisión donde la persona encargada estuvo prácticamente como dobra hablando con nosotros explicándonos paso a paso y explicando que es un centro de contención en adicciones que están tratando a cuatro chicos que están tratando a gente con el pedido judicial justamente que le traspasa a ellos para que se hagan cargo entonces creo que queremos desviar el tema es decir justamente no podemos que se hagan menos talleres me parece horroroso lo que escuché el concejal está pidiendo que se hagan menos talleres y después a su vez pide el bolideportivo en el cual hay que hacer más talleres para contener a los chicos entonces de que estamos hablando queremos justificar allá no sirven los talleres pero sirven en otro lado no, no seamos claros seamos cautos de la misma manera que ya nos tuvimos que aguantar que digan que no queríamos recibir al concejal al señor Berterame en el recito a los concejales del bloque cambiemos ahora estamos aguantándonos que digan que nosotros no damos el tiempo para hablarlo esto se trató en varias reuniones de comisiones por ejemplo la que vino el señor Pedro Valle a la que no asistió el concejal y que hubiese estado muy bueno que esté yo se lo plantee porque dio en bocas de él dicho que hubiese que habría dicho la otra persona y justamente cuando podían aclararse las cosas no pudo venir que lástima ¿no? que por ahí veamos por estas cuestiones vamos a ir poniendo por delante cuestiones personales de uno creo que esto no tiene que ver no va con con lo que es un concejal y me parece que vayamos aclarando los puntos y viendo yo creo que no es así que no se pudo cambiar un punto o una coma porque hemos hablado con el señor Piaggio hemos hablado con el señor Pedro Valle entonces después no nos hagamos los desentendidos no si acá somos concejales demos la cara y digamos por lo que votamos lo que nos votemos después rendiremos cuesta donde tengamos que rendir pero no tratemos de pasar el falso para otro lado como se diría para después no hacernos cargo responsable de lo que votamos o no votamos si está de acuerdo que vote y si no está de acuerdo que no vote pero después que renda la cuenta donde la tiene que rendir que es con la comunidad nada más señor presidente sí señor presidente cuando yo estudié me decían que los amuletos las muletillas cuando uno hace una oratoria y no sabe algo puede reemplazar y realmente me doy cuenta que es así señor presidente porque habla de rampa habla de poli todo cosa muy necesaria para la comunidad señor presidente pero realmente él es el que menosprecia porque fíjese usted que dice solo cuatro van son cuatro judicializados no es que van cuatro personas pero así hubiera una sola persona que vaya al centro de contención es responsabilidad de nosotros los que ocupamos un cargo público de poder trabajar por el bien de la comunidad señor presidente pero no tiene noción de lo que hago porque justamente cuando tuvo que venir a la reunión que vino la persona que está ahí que va no vino señor presidente y por otro lado nosotros los ediles de cambiemos venimos casi toda la mañana a nuestro bloque o en secretaría también lo veo al concejal que veo que no está de acuerdo también lo veo puede tranquilamente llamarnos juntarnos señor presidente y poder abordar y trabajar en cualquier horario y en cualquier día señor presidente porque yo no tengo absolutamente ningún problema si tengo que ir al bloque del partido justicialista señor presidente a secretaría para poder trabajar no tengo ningún problema porque de hecho he estado me he sentado he hablado y comparto con ellos porque tengo la madurez política señor presidente para poder sentarme con ellos y poder trabajar sobre las necesidades que crean necesarios en cualquier horario y en cualquier día pero solamente basta de decir que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y así sea ya lo vuelvo a reiterar señor presidente así sea una sola persona que vaya a tratarse ahí es muy importante que nosotros mantengamos el respeto por esa persona que van a ir y también por la prevención señor presidente porque a ver si no hacemos prevención y no hacemos talleres para contener palabra utilizada señor presidente por el edil de la oposición utilizada por él si no hacemos prevención vamos realmente a esperar que los chicos madres jóvenes cayeran en alguna visión para los jueves que hacemos no señor presidente lo han hecho intendentes de ambos partidos porque inclusive se encuentra sentado el edil que fue anteriormente intendente el señor Manuel Abreu y ha puesto el gancho señor presidente para que se cree ese centro ahí porque tiene que haber una decisión política que también la tomó entonces por respeto a los que crearon en este lugar señor presidente solo basta decir ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? nada más yo señor presidente estoy de acuerdo con trabajar y seguir ampliando ese lugar por el bien de la comunidad de los chicos y de las familias que sufren los flagelos de las adicciones nada más señor presidente consejera Marchesa le voy a hacer una palabra antes de mí a la consejera Gómez sí señor presidente la verdad que me asombra que el edil de la oposición se exprese hoy que hay proyectos que duermen en comisión los proyectos que duermen en comisión son responsabilidad nuestra de él también hacen hincapié generalmente que en todas las comisiones en las reuniones de comisiones especiales que hemos hecho master plan becas la reunión con Pedro Baez este concejal nunca asistió entonces hoy recuerda que hay proyectos que duermen cuando él es una de las primeras personas que está ausente la verdad me parece que hoy no es el día que está tratando de defender lo indefendible o de desviar su voto negativo a este proyecto la verdad que también me asombra que haga un desprecio por esas cuatro personas que se están atendiendo en ese lugar en ese lugar que no preste atención de que tienen la misma importancia dos tres cuatro cinco diez veinte personas y más allá de toda la cantidad de chicos de niños que asisten a ese lugar por una por una taza de leche a mirar una película a leer un cuento a escuchar un cuento y la verdad señor presidente estoy asombrada de lo que dijo este día creo que hoy no es el momento para venir a charlar estas cosas en el recinto lo podemos hacer tranquilamente en comisión hoy tenemos que definir si estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo gracias presidente gracias señor presidente yo la verdad que estoy anonadada por así decirlo y más que nada siento una profunda tristeza primero por todo lo que pusieron ya mis compañeros de banca que no voy a repetir las ausencias segundo porque estamos subestimando bueno yo no perdón el concejal de la oposición subestima a un colega del recinto como es el concejal Andrade que es el autor del proyecto diciendo que esto lo podía haber hecho el ejecutivo y demás no nos olvidemos que antes de esta gestión durante 8 años también hubo otra gestión que se dio y que podía haberlo sacado cuando se dio cuenta de que había sido un error volver sobre las 4 personas ya no tiene arreglo señor presidente por más que ahora piga la palabra y diga me equivoqué lo dije mal o de una manera un muerto dos muertos diez muertos es exactamente lo mismo no tengamos un amor y en la ciudad total nunca muere nadie es terrible es indignante por parte de usted que alguien que fue elegido para defender los derechos de la comunidad no me importa el partido político que sea esté defendiendo por política señor presidente porque no es una postura política no acompañar este proyecto política señor presidente apoyar a alguien que hace filantropía con nuestros dineros filantropo señor presidente es Bill Gates es Mark Zuckerberg que si no saben uno es Microsoft y el otro es Facebook que ponen 30 millones de dólares 28 millones de dólares donan todas sus acciones para beneficio de la comunidad de las personas de las ciudades yo no voy a poner los fondos de la ciudad a disposición de un filantropo que no tiene dinero pero que quiere hacer algo por la comunidad es ilógico es insólito que privilegiemos a un privado en detrimento de la contención que ofrece el centro no vemos que vayan muchos no vemos resultados señor presidente soy docente los resultados en la docencia no los vemos cuando el chico pasa de curso lo vemos años después si ese alumno fue a estudiar y viene ya grande y nos dice profe me recibí de tal cosa o aunque no estudie nos cruce en la calle y diga profe gracias estoy haciendo tal cosa los resultados señor presidente en determinadas cuestiones que se llevan a cabo no son inmediatos si son inmediatas las palabras que usamos para defender determinadas cuestiones aquí es no estoy de acuerdo porque quiero seguir favoreciendo a un privado o estoy de acuerdo porque apoyo a la comunidad y no me importa que sea 4 3 2 1 nadie contención centro de contención y adicciones yo no voy a andar recolectando en el barrio che vos te drogámen y vamos al centro che es una elección y se hace con trabajo y se hace con paciencia quien está enfermo debe reconocer estar enfermo señor presidente hay que leer un poco más hay que interesarse un poco más hay que estudiar un poco más antes de abrir la boca una palabra que sale fue dicha quedó no hay arreglo para los fundamentos que el concejal expuso para decir que no va a acompañar una iniciativa que lo único que hace es pensar en la comunidad hablamos mucho de que los vecinos me dicen los vecinos me dicen pero cuando tenemos que trabajar por la comunidad la política está primero señor presidente demagogia pura y es lo que tenemos que terminar basta no importa la bandera este bloque acompaña todos los proyectos que sabemos que son importantísimos para la ciudad y hoy lo demostramos no desviamos el tema en absoluto y señor presidente que entienda también este concejal que vivimos en una democracia en donde los partidos políticos participan para ver quién va a dirigir los designios del país la provincia o el municipio en las democracias una de las reglas de la democracia es la regla de la mayoría este país durante 12 años tuvo mayoría absoluta en otras cosas y se tuvo que comer un montón de leyes que la mayoría no podía hacer nada en este consejo de migrantes siempre tratamos de debatir siempre estamos escuchando modificamos incorporamos acompañamos pero hay que participarse porque si no hay que permanecer en el retargo escuchando y después venir a hablar y decir cualquier cosa menos bla bla señor presidente y más acciones por supuesto desde el principio desde el principio le dije al concejal autor del proyecto que lo iba a acompañar voy a decir algo no creo oportuno y ya lo expuse en comisión que tengamos los concejales o el municipio trabajar en la búsqueda en un lugar para trasladar este museo bajo ningún punto de vista creo que no es el municipio quien tiene que buscar una alternativa como dice el proyecto de reubicación del museo ni somos los concejales perdón 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 lo dice lo dice en el visto y solo solo agrega al proyecto original que ustedes tienen señor presidente si me permite no sé lo hablamos de comisión solamente estoy emitiendo mi opinión como corresponde pero sobre el visto pero por supuesto y por lo que estoy leyendo en el dictamen creo como lo dije en comisión porque lo estoy diciendo ahora no es función del municipio no es función de estos concejales ni es una función de la comunidad buscar un lugar para reubicar a alguien que está haciendo un negocio privado vuelvo sobre lo que dijo el señor presidente la filantropía es una cuestión humanitaria es una de las cosas que tienen algunos seres humanos que es el amor al otro humano por eso es filantropía que es una palabra que no me voy a poner a explicar el significado literal de la palabra pero el filantropo no pide a otros para darle a alguien pone de su bolsillo si hablamos con que es bueno para la comunidad y bla 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 bueno fenómeno es filantropía hágalo usted mismo y si no usted busque las herramientas para ver dónde va a localizar el museo desde ya señor presidente no confundamos las cosas esto es si no y por qué sin política de por medio y sin la comunidad cuatro personas señor presidente estamos es irrisorio estamos como los textos de la película esperando la carroza tres empanadas señor presidente me parece insólito me parece insólito decir que cuatro personas y no vemos resultados para fundamentar la negación a darle a la comunidad un centro como se corresponde sin palabras nada más señor presidente gracias sí sobre todo para aclarar algunas cosas de los consejales de oficialismo intentan hacer ver que aún no faltan las sesiones con el con el director del centro había avisado que tenía un turno en concordia para hacer atender a una de de mi hijo que no podía asistir luego me entero que llegaba Pedro Baez a hablar me hubiera gustado estar en la sesión para también exponer un poco en comisión lo que había charlado con él sobre alguna dificultad del centro sobre todo el acompañamiento que han tenido para poder charlar distintivamente de esas problemáticas que me había comentado después del filantropismo vemos que del municipio se hace mucho en estas cuestiones digamos porque como lo planteé en comisión hay espacios municipales que están siendo ocupados para hacer actividades privadas como son cabalgata a los turistas en caballo paseo en cuatriciclo donde se agrindan fuego y hasta en algún momento se utilizó la luz de una cabina de una elevadora municipal o sea que a veces hablamos sin conocer del oficialismo también estas cuestiones y después de hablar de talleres de contención conozco muy bien porque estoy en uno de los barrios humildes haciendo los mismos talleres que desde ejecutivo con todo el acompañamiento económico y profesionales lo hacen digamos conozco la problemática de esos barrios conozco la problemática que algunos medios difunden en donde muchos jóvenes se quitan la vida por el tema de adicciones no está haciendo nada del ejecutivo en la contención en esos lugares en los barrios no vemos deporte no vemos la acción social trabajar en estos tipos de proyectos si se contiene a cuatro chicos digámoslo así en este centro que me gustaría que si el ejecutivo salga a hablar con esas familias que padecen esta problemática de los chicos con adicciones no los pueden contener me gustaría un estado presente que realmente recorra y esté y trate de convencer a esos chicos y que veo que los talleres no es que se pide que sean más chicos los talleres lo estoy haciendo yo un simple concejal sin el presupuesto municipal sin profesionales talleres de dibujos talleres de panadería talleres de arte un merendero también yo creo que el centro de contenciones no está para hacer una copa de leche en ese lugar está para hacer algo más importante una contención más importante de salir a buscar con todos los recursos del ejecutivo salir a buscar a los chicos que realmente tienen esta adicción en los barrios que gracias debido a las adicciones vemos que también es creciente el delito el arrebato vemos los medios digitales como florecen los arrebatos que quizás muchas de estas cuestiones son a raíz de eso de las adicciones me gustaría un estado mucho más presente en estas cuestiones que pido resultados porque la realidad es la única verdad vemos que florecen en la ciudad hoy todos estos problemas de adicciones de delitos nos sorprendíamos en los medios también lo que pasó con una mascota en la zona de barrios que quizás también influenció un poco por el alcohol o alguna otra adicción es más grave y vimos que estos problemas se están extendiendo en la ciudad y que el centro de contenciones me parece a mi entender mi humilde entender que no conozco mucho el tema como lo dicen algunos concejales que parece que son el libro gordo del petete como decía algún periodista años atrás en medio de comunicaciones yo creo que en un estado democrático se escucha la minoría en un estado totalitario no se lo tiene en cuenta eso hay que a veces dejar claro también y que no hayan investido con el voto a veces muchas muchas cuestiones no nos dan permiso de hacerlo voy a adelantar mi voto negativo porque no veo en el momento que hayamos trabajado a fondo en estas cuestiones donde se ha escuchado al privado se ha escuchado a mal como lo permiten ustedes y sobre todo cuando se hizo esta resolución tampoco el concejal que pide la presencia en las reuniones de comisiones se encontraba quizá prevaleció otros intereses políticos y no el rol que la sociedad le ha aliado y sobre todo remarcar eso a los vecinos que por ahí se atacan mucho que ha faltado alguna reunión del master plan que convocaba el ejecutivo no que convocaba el consejo mi rol es el concejal y soy un concejal de la oposición no del oficialismo ese nada más voy a adelantar mi voto negativo tengo la palabra del concejal autor del proyecto que le cede a Manchís gracias señor presidente hace unos días cumplí 51 años que no escondo creo que tengo más autoridad para hablar de la familia Telerín de Topo Yisho del libro Bordo Petete que si veía en blanco y negro en un televisor grande que lamentable que lamentable que alguien que se instruye o que estudia o que si no sabe se preocupa por aprender se lo tilde de sabiondo si ser sabión no es mejor para mí bravo por mí señor presidente pero he aprendido que cuando uno no tiene nada para decir importante o no tiene una fundamentación coherente lógica y acertada se debe callar la boca lo dije en mi cuando hablé antes de esta vez perdón que seguramente se iban a salir a dar explicaciones de que por qué cuatro de que no quise decir de que quise decir de que hay otros lugares del municipio que se ocupan señor presidente somos concejales de la oposición o del oficialismo entonces preocúpese por su comunidad y haga ordenanza para sacar a ellos privados que están ocupando lugares públicos me parece señor presidente que seguir seguir argumentando por la negativa poniendo de manifiesto otras cosas que no se hacen es carecer de fundamentación coherente lógica y de saberlo todo como se me tilda para hablar a veces señor presidente el silencio es la mejor arma es la mejor arma y no siempre el que calla otorga muchas veces el que calla no quiere fundamentar ni discutir con gente que no entiende nada más señor presidente gracias señor presidente no pensaba hablar justamente mi gesto iba a ser ese de mantenerme en silencio pero como se me ha mencionado o se ha mencionado la gestión mía y no sin ánimo de polimizar para nada si me permitís que lo aclarar que cuando se crea el centro de contención yo no participé fue en otra gestión no en mi gestión y cuando se crea el centro de contención justamente no se tomaron las medidas de las cuales estamos discutiendo hoy porque si quien es un privado que está ocupando ese lugar y tiene una tenencia precaria desde el departamento ejecutivo se debe haber hecho una terminar esa tenencia a través de una resolución o a través de un decreto o lo que tenga competencia el intendente municipal y dejar sin efecto inmediatamente que el centro y hoy estamos en esta polémica cosa que me parece que nosotros no tenemos si bien somos concejales debemos defender yo no estoy defendiendo políticamente a nadie porque no le debo ni a uno ni a otro ni me debo en la mía así que simplemente estamos viendo de que se hubiera hecho de la mejor manera o como debe ser cuando se instala el centro de contención y hoy no estaríamos discutiendo nosotros ese tema pero no estoy para nada en contra del centro de contención para nada pero si hoy necesitamos que se expanda más y se tuvo en cuenta en una proyección cuando se elabora ese proyecto seguramente que lo primero que tenía que haber hecho es sacar a los privados y ya dejar que toda el 100% de lo que es la capacidad de la escuela para que el centro de contención a medida que vaya aumentando más talleres como están mencionando los concejales lo hubieran hecho así que me parece que estamos desviando el camino quiero que me lo mencione porque yo no participé estoy en otra gestión si señor presidente quería reflejar las palabras del concejal que me antecedió la palabra perdón del concejal que habló anteriormente de la oposición cuando dice soy concejal de la oposición me convoca el ejecutivo nosotros somos concejales del pueblo nos debemos al pueblo nos debemos a un partido acá si nos convoca el ejecutivo nos convoca un club nos convoca quien nos convoque nosotros debemos estar señor presidente si bien estamos acá para trabajar para el pueblo nos convoque quien nos convoque debemos estar no porque nos convoque el ejecutivo no vamos a participar no es así señor presidente nada más sí aclarando más como decía el concejal que habló recientemente de que la tenencia precaria no hay que dar de baja la tenencia precaria se dio sí en su gestión para que creara ahí el museo y más que pero nunca más se renovó o sea que de la misma manera en su momento también se había podido pedir no hay hoy una tenencia precaria porque vence a los dos años y no hubo ninguna renovación ya en ningún año o sea que no no existe eso más no existe solamente para aclarar algo que que me dolió que dijo que el concejal de la posición donde dijo que que le gustaría que haya más que más que adictos en el centro de extensión es una cosa que me chocó bastante bastante mal y también quiero aclarar que nosotros somos concejales para defender los intereses del pueblo no intereses personales este es un recinto el recinto del consejo liberante no un club del trueco así que voy a pedir el fin de este debate y que se pase a votación bueno antes que se defina el debate quiero expresarme al respecto he escuchado a todos mis mis colegas a mis compañeros también de banca con quienes coincido en algunas cuestiones creo que este dictamen y se lo he manifestado también en mi compañero de banca debe responder siempre y estar por sobre todo en interés general por el particular en eso yo voy a tomar y voy a basar en mi decisión soy consciente que mi voto no digamos no cambia nada porque al estar los siete concejales del oficialismo ya se tomaría la decisión pero soy una persona que no resaco el cuerpo a nada y es por eso que también he decidido manifestarme ahora en el recinto estoy de acuerdo con que el interés general debe primar sobre el particular creo que los doce meses son suficientes como para que el privado también tome sus digamos para que se retire del lugar doce meses es suficiente pero también quiero ser claro con la comunidad este es un problema que hoy no lo vamos a solucionar este es un problema que va a pasar los doce meses y no se va a solucionar yo quiero que seamos claros también en eso y se lo digo también al oficial porque hoy estamos acá para tomar una decisión política y yo soy responsable de que estoy ocupando esta banca en representación del pueblo pero tampoco no le voy a mentir a la comunidad ni al centro de contención si nosotros hoy votamos o digamos adherimos a este dictamen es una realidad que este problema no se va a terminar en doce meses porque también después y ojalá que no se puede dar también una vía judicial para que el privado salga y eso va a llevar también otro tiempo entonces yo quiero ser clara y quiero ser clara con la comunidad estoy de acuerdo con el tema en los doce meses pero me parece que también vamos a tener que trabajar sobre una reubicación del privado pero no por favorecer al privado sino porque me parece que tenemos que favorecer al centro de contención y buscar una solución esta no es la solución inmediata que me gustaría haberle dado al problema entonces me parece que vamos a tener que volver a hablar pero no quiero dejar clara no en favor del privado sino en favor de todos porque tenemos que darle una solución inmediata no podemos seguir esperando además de los doce meses después ver si se va a judicializar o qué es lo que va a pasar ojalá que no y podamos llegar a un proyecto en el cual podamos contemplar esta reubicación más allá que a alguno le guste y a otro no tenemos que pensar también que no hay un privado cualquiera que viene a empezar un emprendimiento sino que es un privado que ya viene con emprendimiento de 10 años entonces también vamos a tener que pensar en eso y esto no es quedar bien con Dios y con el diablo sino que estoy tratando de pensar en lo mejor para la comunidad y buscar una solución mucho más rápida de lo que debería pasar o lo que va a pasar ojalá que no pero yo quiero ser claro yo voy a acompañar este dictamen pero quiero que la comunidad sepa que hoy no solucionamos el problema del centro de contención que cuando se cumplan los 12 meses ojalá podamos trabajar en alguna ordenanza en donde podamos contemplar este tipo de emprendimiento durante estos 12 meses como para darle una solución sino se va a tirar mucho más y por eso he tomado la palabra para ser clara en este aspecto porque hoy nos salimos de acá y ya solucionamos el centro de contención y el privado lo sacamos eso no es así así que me parece que más allá que a algunos no nos guste o no les guste vamos a tener que tratar o trabajar sobre un proyecto de ordenanza donde podamos contemplar el museo de la imagen que viene trabajando durante todo este tiempo es un emprendimiento de hace años y poder llegar a una solución mucho más rápida que lo que se puede llegar a dar en el futuro sí solamente para aclarar que entiendo lo que dice la concejal que me antecedió la palabra pero no por eso nosotros no podemos no cumplir con nuestra función ¿no cierto? esta es nuestra función de darle también un marco normativo a esta situación que hoy está sin ningún marco normativo por lo que explicábamos en su momento hubo una tenencia precaria que ya se venció y todo lo demás sumado al centro de contención entonces nosotros estamos dándole este marco normativo después ojalá y se pueda concretar antes inclusive antes de los 12 meses con el privado y demás y que se pueda terminar todo esto bien de lo contrario tendrán que seguir las herramientas correspondientes para que esto se materialice pero nosotros ya vamos a haber cumplido también con nuestra función de darle lo que corresponde ¿no cierto? esas herramientas así que considero que entiendo la preocupación del aconsejar en este trabajo para que esto se pueda dar y que no quede solamente como algo que se hizo dentro del consejo pero creo que es un paso importante y necesario para tener las herramientas necesarias Sí señor presidente simplemente para comentar dos cositas que cuando tuvimos la reunión con el privado la posibilidad de poder buscarle algún terreno por ahí no estaba de acuerdo no tenía no sé manifestaba no tener para poder invertir o sea que se le dio alguna alguna parte de cómo se podía haber solucionado pero quedó inconcluso como que no estuvo de acuerdo por eso justamente es decir si uno le ofrece y por ahí no está de acuerdo no quiere invertir sobre lo mismo nada más tengo la moción de cierre de debate pongo a votación de cierre de debate queda aprobado ahora pongo a votación el dictamen del proyecto de ordenamiento queda aprobado por mayoría 8 votos no habiendo más temas que tratar voy a hacer un comentario sobre lo que tratamos en el tema anterior está vinculado con la problemática del edificio sobre todo aquí del registro civil días pasados tuvimos la visita que también tiene que ver con la problemática también del edificio donde está funcionando en este momento el palacio de justicia es decir el sector de justicia y ellos estaban haciendo un relevamiento porque vino la arquitecta del superior tribunal con un ingeniero de un maestro mayor de obra a ver las instalaciones para abordar arreglos modificaciones mejoramiento de la parte sanitaria del sector de justicia quiero decir esto por la problemática que tiene el edificio municipal donde funcionan estas reparticiones que son provinciales en algunos casos y otro tema que también les comento que hemos hablado personalmente con la responsable del registro civil de la provincia de Entre Ríos que fue motivado por un proyecto para que ellos puedan venir con las herramientas y atender fíjense en planta baja justamente por ese tema bueno la responsable quedó en comunicarnos qué guía vendría hasta ahora hasta ahora no lo hizo pero debo informarle a todos los concejales que desde presidencia nos hemos comunicado en todas oportunidades me reiteró que nos hablaría en estos días para ver cuándo puede estar en federación con estas herramientas para abordar el tema no olviden más tema gratis en una hora 11 a 42 minutos y no basta la sesión gracias